Para esta noche se prevén lluvias y fuertes nevadas. El viento ártico que sopla del norte ocasionará un brusco descenso de las temperaturas en todo el país. Esperan nevadas en toda la mitad norte y fuertes vientos... Calleo y su papá aún no lo sabían, pero se les avecinaba una tormenta de campeonato. Le recomendamos que se abriguen, encietan la calefacción y se queden en casa. Si van a coger el coche, recuerden que es imprescindible el uso de cadenas en toda la red viaria y en todos los puertos de montaña. ¿Quieres salir a la calle, Gilbert? Quieren el depósito y lleven la batería del móvil cargada por si se quedan ahí. ¿Por qué no le abres, Calleo? Para más información consulte en el teletecto por nuestros boletines informativos en la radio. ¡Papá, mira! Calleo se quedó maravillado con la nieve. El viento soplaba con fuerza y formaba remolinos de nieve, así que no se veía lo que pasaba afuera. Calleo estaba seguro de que mañana iba a ser un día estupendo para hacer un muñeco de nieve. ¡Vaya, menuda tormenta! El hombre del tiempo ha dicho que esta noche va a helar, así que subiré la calefacción. Vamos a ver si mamá necesita ayuda para poner la mesa. ¡Vale, papá! ¡Semáforo rojo! ¡Semáforo verde! ¡Semáforo rojo! ¡Hola, cielo! ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Semáforo verde! ¡Muy bien! ¡Ahora llegó la hora de aparcar! ¡Oh, qué tormenta más horrorosa! Y parece que va a peor. Bueno, es inútil preocuparse por algo que no podemos controlar. ¿Por qué no vas a lavarte las manos para cenar, Caillou? Caillou se preguntaba por qué a mamá y a papá les preocupaba tanto la tormenta. Se nos ha olvidado decir las palabras mágicas. ¡Semáforo verde! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Eh! ¡Papá! De repente, Caillou se sintió muy solo en la oscuridad y se fue hacia el interruptor de la luz para volver a encenderla, él solito. Caillou no entendía cómo era posible que la luz se hubiera apagado sola y al ver que no podía encenderla de nuevo, se asustó mucho. ¡Papá! Ya voy, Caillou. Quédate donde estás. La luz no funciona, papá. La tormenta debe de haber provocado un corte eléctrico. ¿Qué es eso? Pues cuando falla la electricidad y se va la luz. Caillou no sabía que una tormenta podía hacer que las luces dejasen de funcionar. Era la primera vez que lo oía. Vamos abajo a coger unas linternas. Rosy, no soples las velas, cielo. Las necesitamos para ver. Voy a bajar al sótano para subir unas linternas y más velas. Papi, yo quiero ir contigo. Caillou quería ayudar a su papá a encontrar las linternas. Tened cuidado. Ahí abajo está muy oscuro. Me temo que el sótano no es el mejor sitio para guardar las linternas, ¿verdad, Caillou? Ten cuidado, papayito. Caillou intentaba ser valiente, pero no le gustaba nada estar sentado solo y a oscura. ¡Papá! No pasa nada, Caillou. ¡Ah! ¡Qué faena! ¡Se me ha apagado la vela! Estoy convencido de que las linternas estaban por aquí en alguna parte. ¡Papá! A Caillou le asustaba mucho estar allí sentado solo en las escaleras. Estaba tan oscuro que no podía ver a su papá. ¡Las encontré! ¡Ah! Caillou se dio un buen susto cuando de repente vio a su papá. Pero luego se alegró de ver que traía las linternas. Perdona, Caillou. No quería asustarte. Toma, tú también puedes llevar una. ¡Oh! ¡No hagas eso! ¡Me has dado un buen susto! ¡Gilbert! ¡Qué tonto eres! ¡Gilbert! ¡Esto ya está! ¡Bien! Caillou se alegró de que volviera a ver luz. Y pensó que ya iban a poder cenar. ¿Cuándo vamos a cenar, mamá? Buena pregunta, Caillou. Buscaré madera para encender un fuego. Haremos algo en la chimenea, como cuando vamos de acampada. ¿Verdad? Caillou no entendía cómo iban a poder cocinar en la chimenea del salón, pero iba a ser muy divertido imaginarse que el salón era un camping. Me gusta estar de camping en el salón, papá. Sí, es divertido, pero espero que la electricidad no tarde mucho en venir, porque la casa se está enfriando. ¿Cuándo crees que va a volver la luz, papá? No lo sé, puede que tarde. Caillou no entendía por qué tenía que tardar tanto, pero la verdad es que ahora no le importaba demasiado. Creo que ha llegado la hora del postre. ¿Qué hay de postre? ¿Cuál es tu postre favorito cuando nos vamos de acampada, Caillou? Ya lo sé, nubes. ¡Sí! ¿Ya está hecha? Yo diría que sí, pero sopla porque está muy caliente. Es hora de irse a la cama. No quiero irme a la cama todavía, mamá. Creo que esta noche deberíamos dormir todos en el salón. ¡Sí! Caillou se sobresaltó cuando oyó el ruido de la televisión. Pero le apetecía mucho seguir durmiendo delante de la chimenea. Veo que ya ha vuelto la luz. ¿Podemos quedarnos a dormir aquí toda la noche, papá? Claro que sí. Buenas noches, Caillou. La revisión de Caillou. Voy a comerte. ¡Yo te comeré primero! Leo, tu mamá tiene que estar a punto de venir a buscarte. Vale. No lo olvides, Caillou. Esta tarde tenemos hora en el dentista. ¿De verdad vas a ir al dentista? Sí. Mi hermano fue al dentista y dijo que le hizo un montón de daño. Caillou se quedó preocupado por si el dentista también le hacía daño a él. Leo, Caillou, bajad. Es hora de irse. No quiero ir. Después de lo que le había dicho Leo, Caillou decidió que no quería ir al dentista por nada del mundo. Caillou, ¿dónde estás? No hagas ruido, Gilbert. Caillou no quería que su mamá le encontrara y le llevara al dentista. ¿Estás jugando al escondite? Vamos, sal ya de donde estés. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Mamaita, yo no quiero ir al dentista. ¿Te da miedo? Leo me ha dicho que el dentista me va a hacer muchísimo daño. El dentista solo va a limpiarte los dientes y a comprobar que están creciendo bien. Y eso no te dolerá, cariño, te lo aseguro. ¿De acuerdo? La doctora estará contigo en un minuto. ¿Quieres jugar con este niño hasta que te toque? A Caillou no le apetecía jugar. Aún estaba bastante nervioso pensando en todo lo que le iban a hacer. Ya puedes pasar, pequeño. Estaré aquí, esperándote. Hola, Caillou. Soy la doctora Forrester. ¿Estás listo para tu revisión? Mira, este es el cepillo de dientes que utilizo para mis pacientes gigantes y los dinosaurios. Ajá, pero si tienes dientes, lo sabía. Caillou pensó que la dentista era muy graciosa. Ahora voy a limpiarte los dientes, Caillou. Mi cepillo es un pelín escandaloso, pero no te preocupes, hace cosquillitas. ¿Lo ves? Puedes abrir la boca todo lo que puedas, como si fueras un dinosaurio rugiendo. ¡Me hace cosquillas! ¡Estupendo! ¿Y ahora estás listo para el tratamiento con flúor? ¿Qué es eso? Una cosa para que tus dientes crezcan fuertes. Puedes elegir el sabor que más te guste, cereza o chicle. El de chicle. ¿Qué es eso? Un aparato de rayos X. Voy a hacerte una foto de los dientes para comprobar que están creciendo bien. Pero para esta foto no hace falta que sonrías, solo tienes que quedarte muy quietecito. Ya está. Lo has hecho muy bien, Caillou. ¡Mami, mira mis dientes! Vaya, están limpísimos. Caillou, tengo un regalo por haber sido tan valiente. Caillou estaba muy orgulloso porque ya no le tenía ningún miedo al dentista. ¿A dónde vas con tanta prisa? Voy a lavarme los dientes. Llamando al doctor Caillou. Era un día especial para Caillou. Tan especial que se levantó muy temprano porque no se quería perder nada de nada. ¡Perfecto! Hoy Caillou quería estar más guapo que nunca. Se sentía muy orgulloso porque se estaba vistiendo él solito. ¡No, Gilbert! ¿No ves que tengo que arreglarme? ¡Buenos días, Caillou! ¡Hora de levantarse! Pero bueno, si ya estás levantado. Y te has vestido tú solito. Es que hoy voy a ir a trabajar con papá. ¡Anda, claro! Es verdad. Es el día padre-hijo en la oficina de papá, ¿no? ¡Ajá! Papá ya se ha levantado. Vamos a buscar a Rosie y a preparar el desayuno. Mira, mamá, estoy preparando el desayuno. Sí, bueno, ya lo veo, Caillou. ¿Te ayudo? El desayuno está más rico en la mesa. ¡Buenos días a todos! ¡Qué voz más graciosa, papá! Tengo la nariz un poco tapada. ¡Vaya, qué rápido! ¿A dónde vas? ¡A coger mi mochila! Caillou tenía muchísimas ganas de ir a trabajar con su papá. No olvides nada, Caillou. Cada vez tienes peor la voz. Estoy bien. Cariño, a lo mejor no deberías... Hoy es un gran día. ¡Deprisa, mamá! ¡Yo lo llevo! ¡Papá, vámonos! Adiós, Rosie. ¿Seguro que no te encuentras mal? Estoy bien. Tienes un poco de fiebre. Hoy no deberías ir a trabajar. Papá no está en condiciones de ir hoy a trabajar, Caillou. Lo siento, Caillou. Mamá, tienes razón. Pero te prometo que en cuanto me ponga bueno iremos a mi oficina, ¿vale? ¡No, tenemos que ir hoy! Caillou se llevó una gran decepción porque llevaba toda la semana esperando este momento. ¡Cielo, más vale que subas y te metas en la cama! Sí, creo que tienes razón. Sé que estás disgustado, pero todos nos ponemos malitos. ¡Papá, malito! Ahora, entre los tres, tenemos que cuidar mucho a papá para que se ponga bueno, ¿vale? Vale, mamá. Voy a ver cómo se encuentra. ¿Por qué no piensas en cosas que podamos hacer para que se encuentre mejor? Vale. Teddy, tú también estás malito. Tienes que meterte en la cama enseguida. Son solo algunas décimas, pero al fin y al cabo es fiebre. Voy a traerte las medicinas. Vaya, mira quién tenemos aquí. Teddy también está malito. Deberías ponerle el termómetro. Tiene mucha fiebre. Teddy también tiene que tomar una medicina. ¡No te muevas, papá! Como usted mande, Doctor Caillou. No moveré ni un músculo. Mamá, Teddy también necesita medicinas. ¡Oh! ¿También está malito? A lo mejor le vendría bien beber algo. Yo lo cojo. ¡Toma, mamá! ¡Listo! Ahora vamos a llevárselo a nuestros pacientes. ¡Bébete todo el zumo, papá! Te ayudará a curarte. Y a Teddy también. Como usted diga, Doctor Caillou. Lo haré. Si te bebes todo el zumo, te pondrás bueno. A Caillou ya se le había olvidado que iba a ir a la oficina de su papá. Estaba ocupadísimo cuidando de papá y de Teddy. Le encantaba ser médico. ¿Te gustaría ser médico de mayor, Caillou? Sí. Estoy ayudando a papá a ponerse bueno. ¿Se te ocurre algo más que podamos hacer para que se encuentre mejor? ¡Ah! ¡Ya lo sé! Caillou recordó algo que hizo que se encontrase mejor cuando estuvo malito. Tú vas a hacer que mi papá se encuentre mucho mejor. Me he acordado de que la abuela me trajo esto cuando estuve malito. ¿Se lo puedo dar a papá? Me parece muy bien. Y si no recuerdo mal, la abuela también te trajo una tarjeta, ¿no? Sí. ¿Podemos hacerle una tarjeta a papá? ¿Qué tal si le hacemos una tarjeta bien grande a ver si se pone bueno? Vale. Vale. ¡Vaya! ¿Qué traéis ahí? Es una tarjeta para que te mejores. Justo lo que necesitaba. La he pintado yo y Rosy y mamá me han ayudado. ¿Tú también los has ayudado, Gilbert? ¿Ya te has puesto bueno, papáito? Estoy mejor, pero no del todo. A lo mejor mañana. Lo que más necesita ahora papá es un buen descanso. ¿Quieres que mamá te lea un cuento bonito de los míos? Eso me encantaría. ¿Por qué no vas a elegir uno de tus cuentos preferidos? Kaiju quería elegir el cuento perfecto para papá. ¡El granjero Brown! Había una vez un granjero que se llamaba Granjero Brown. El granjero Brown tenía una granja enorme con un montón de animales. ¿Te has dormido ya, papáito? Aún no, pero me está entrando sueño. ¡Corre, mamá! ¡A papá ya le está entrando sueño! Algunos animales hacían... Otros hacían... Y había otros que hacían... El doctor Kaiju, Rosy y mamá cuidaron también de papá que en muy poco tiempo se puso bueno del todo. Y papá pudo llevar a Kaiju a pasar el día en la oficina. ¡Hola, Kaiju! ¡Hola, Rosy! ¡Abuelito! ¿Estás listo, Kaiju? Kaiju y su abuelo iban a hacer una excursión muy especial. Rosy no podía ir y estaba un poco enfadada por no poder acompañarles. ¡Mamá! ¡Mira lo que ha hecho Rosy! ¡Rosy! ¿Por qué has hecho eso? ¡Ahora no puedo llevarme a Teddy conmigo! Meteré a Teddy en la lavadora y ya verás lo limpito que se queda. ¡Mamá! ¡No quiero que metas a mi pobre osito Teddy en la lavadora! ¡Vamos, Kaiju! ¡Tenemos que ir a elegir una calabaza! ¡Vaya! ¡Pero qué mayor estás! ¡Espero que las calabazas no pesen tanto como tú! ¡Oh, guau! ¿Has visto qué de calabazas, Kaiju? ¡Ja, ja, ja! ¡Esta calabaza es muy graciosa! ¡Uh! ¡Ese juego tiene que ser muy divertido! ¡Hola, pequeño! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Kaiju! ¡Hola, señora James! Kaiju ha venido a elegir una de sus calabazas. ¡Oh, qué bien! No sé si sabías que mis calabazas son famosas. ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y tengo un álbum especial de calabazas. Niños de todo el mundo me envían fotos de mis calabazas después de que las han adornado y las han convertido en fantásticas lamparitas. ¿De dónde salen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza. ¡Ah! ¿De verdad? A Kaiju le asombró mucho que una semillita pudiera convertirse en algo tan grande. ¡Disfruta eligiendo, Kaiju! ¡Gracias, señora James! ¡Adiós! ¡Kaiju! ¡Kaiju! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! Veo que te lo estás pasando tan bien que aún no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta. Pues me gusta esta. Esta, esta... ¡Oh, no! ¡Un momento, Kaiju! Solo puedes elegir una. ¡Me gusta esta! ¡Ay! ¡Pesa muchísimo! ¿Por qué no cojo yo tu calabaza y tú llevas esa pequeñita? ¿Se la puedes regalar a Rosy? ¡Vale! En cuanto vacíes la calabaza de Rosy, le pintaremos una carita. ¡Kaiju! Rosy y yo hemos lavado a Teddy en el lavabo y ha quedado como nuevo. ¡Gracias, Rosy! Te he traído una calabacita para ti. Y ahora píntale el otro ojo, Kaiju. ¡Ya está! ¡Ahora hazle tú los agujeritos! Y ahora llega lo más bonito de todo. ¡Guau! ¡Qué bonitas! ¡Cómo alumbran! ¡Kaiju! 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 ¡Kaiju ya tenía su foto de la calabaza para mandársela a la señora James para su álbum de calabazas! ¡Kaiju a todo ritmo! No había nada que le gustara más a Kaiju que ir al parque. Primero iré a los columpios, luego al tobogán, luego... ¡Ay, Chito! Toma, Rosy. Gracias, Kaiju. Ha sido todo un detalle. ¿Musica? Era la primera vez que Kaiju escuchaba música en el parque y se preguntaba de dónde venía. ¡Mira, abuelita! ¡Están tocando música! ¿Nos podemos quedar? Pues claro, Kaiju. ¡Bien! Kaiju se lo estaba pasando en grande escuchando aquella música y bailando con Rosy. ¡Bien! ¡Me encanta esta canción! Sí, es muy bonita. Me recuerda mucho a una canción que yo solía tocar al piano. ¡Bravo! Yo quiero seguir escuchando más música. ¿Qué te parece si volvemos mañana? ¡Pero es que yo quiero escuchar más música ahora! Os leeré un cuento. La abuela se dio cuenta de que Kaiju seguía pensando en los músicos del parque. Se había quedado con ganas de escuchar mucha más música. ¿Puedo tocar yo? Voy a tener que llamar al afinador de pianos. ¿Por qué no tocas una canción, abuelita? Vale, como quieras. Bien, a ver si me acuerdo. Sí. Era así. ¡Guau! A Kaiju le gustó tanto la música que él también quiso participar. ¡Mira, abuela! ¡Estoy tocando el tambor! ¡Tambor! ¡Vaya, ya veo que a los dos os encanta la música! ¿Os gustaría que formáramos un conjunto? ¿De verdad? Pues claro, pero vais a necesitar unos instrumentos mejores. Pero no tenemos ninguno. Eso tiene fácil solución. Los haréis vosotros mismos. Kaiju miraba con atención lo que estaba haciendo su abuela. Estaba deseando ayudarla. ¡Quiero hacerlo yo! ¿Y qué música se hace con esto? Pues cuando lo agitas, hace un ruidito muy suave y muy agradable. Es lo que se llama una maraca. Me parece que va a ser mejor que le pongamos la tapa. Mira, Rosy. Ahora mismo estoy haciendo música. ¡Yo también! Ya vale. Ahora me toca a mí otra vez. Ahora vamos a hacer otro instrumento que sea para ti solito, Kaiju. Kaiju se quedó un poco decepcionado porque no iba a tocar la maraca. Que era de lo más divertido. Pero es que yo quiero tocar la maraca, abuela. ¿Estás seguro de que no te apetece más tocar otro instrumento? ¿Alguno que vieras en el parque? ¡Sí! Yo quiero tocar el tambor. Ahora coge las cucharas y... ¡Ya tengo un tambor! No le des muy fuerte porque lo romperás. ¡Guau! Ahora los dos tenéis vuestros instrumentos. A Kaiju le encantaba su tambor. Hacía un sonido de lo más chulo. Bien, ¿sabéis qué es lo más importante que hacen los músicos cuando están tocando juntos? Escuchan lo que están tocando los demás. Así es como todos tocan juntos y a ritmo. Bien, niños, parad un momento. Primero escuchadme. ¿Veis cómo muevo la mano arriba y abajo? Pues cuando veáis que la bajo, quiero que deis palmas al mismo tiempo que yo chasqueo los dedos. Ahora coged vuestros instrumentos y tocad conmigo. No olvidéis escucharos. Rema, rema con tu barco sal a navegar. Mírala, 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 qué linda está la mar. Muy bien. Kaiju estaba encantado con la música que estaban tocando. Pensó que sonaba igual que la de los músicos del parque. Hola a todos, ¿qué tal os ha ido el día? Kaiju fue a contarle a su mamá lo bien que se lo había pasado. Hemos estado tocando música. ¡No me digas! ¿Qué es eso, Rosie? Es una maraca. Y este es mi tambor. La abuelita nos ha ayudado a hacerlos. Eso sí que tiene que ser divertido. ¡Escucha! Rema, rema con tu barco. Han tocado música en el parque y mañana van a tocar otra vez. Podemos ir, porfa. Bueno, si a la abuela no le importa llevaros... ¡Los llevaré encantada! ¡Ja, ja, ja, ja! Kaiju se llevó una gran desilusión cuando vio que no iba a poder escuchar música bonita en el parque. ¡Oh! Sí, es una pena, pero creo que tengo algo que te va a animar. Oye, el concierto lo vamos a dar nosotros mismos. ¡Qué bien! Y ahora seguidme. Rema, rema con tu barco sal a navegar. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Qué linda está la mar! Rema, rema con tu barco... Kaiju estaba encantado cantando y tocando el tambor. Había sido uno de los mejores días de su vida. Rema, rema con tu barco sal a navegar. Hazlo tú mismo. Hola, ¿hay alguien en casa? ¡Abuelito! Hola, Kaiju. ¿Dónde están los demás? Mamá y Rosie se han ido a dar un paseo y papá está cortando el césped. ¡El camión de la basura! ¡Hola, Kaiju! Clementine, ¿qué es eso? Es un regalo para mi papá. Una casa para pájaros. Lo he hecho yo solita en clase de manuales. Tengo muchas ganas de dársela porque se va a poner muy contento. ¡Adiós, Kaiju! Yo también quiero hacer un regalo para dárselo a mi papá. Y bien, Kaiju, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú no te preocupes, abuelito. El regalo de papá lo voy a hacer yo solito. Muy bien, entonces yo me voy al salón a terminar el crucigrama. A Kaiju le dio mucha rabia no poder hacer un regalo tan bonito como el de Clementine. Quería hacer algo muy especial para su papá. ¡Abuelito! ¿Qué te pasa, Kaiju? No puedo hacerlo. No me sale nada bonito para regalárselo a papá. Tan bonito como el de Clementine. Se me ocurre una idea. Tal vez podamos hacer algo juntos si quieres volver a intentarlo. Si coges la hoja y la doblas así varias veces, tendrás... ¡Un avión de papel! ¡Pero vuela muy mal, abuelito! Entonces vamos a tener que hacer otra cosa. Si cogemos este otro trozo de papel y lo doblamos así y así... ¿Qué sale? Una marioneta para los dedos. Esto no le va a gustar nada a papá. Ya lo tengo. A ver esto, Kaiju. Lo doblas por aquí y por aquí... Así... ¡Un sombrero! Abuelo, quiero hacer un sombrero muy, muy grande para papá. Bueno, el problema es que no tenemos un papel lo suficientemente grande. ¡Ya sé! Usaremos esto. De acuerdo. Está claro que al final no voy a terminar el crucigrama. Lo he conseguido, abuelito. He hecho yo solo un regalo para papá. ¿Kaiju? ¡Papá! Hola, Kaiju. Hola, papá. Mira, papá. He hecho un regalo muy especial para ti. ¡Ajá! ¡Qué barco más bonito, Kaiju! ¡Eso no es un barco! ¡Es un sombrero! ¡No te gusta! ¡Me encanta! ¡Es el mejor regalo que me has hecho! ¿De verdad lo has hecho tú solito? No te muevas, que voy a terminar el crucigrama. De eso nada. Kaiju y yo nos vamos fuera a jugar a los piratas. ¡Vamos, grumetes! ¡Soy el pirata patapalo! La gran venta de Kaiju. Papá, ¿estás bien? Sí, solo se me ha caído la caja de las cosas para el mercadillo. Este año tenemos un montón de cosas para vender. ¿El mercadillo? Sí, todo el vecindario participa en él. Así que estoy reuniendo todas las cosas que ya no usamos para venderlas. Yo también puedo vender cosas en el mercadillo, papá. Esa me parece una estupenda idea, Kaiju. ¿Por qué no vas a ver si tienes por ahí algunos juguetes con los que ya no juegas? A Kaiju le estaba costando un montón decidir qué juguetes iba a vender en el mercadillo. Le gustaban todos, incluso los juguetes con los que ya no jugaba. ¿Cómo te va, Kaiju? ¡Puedo vender esto! Bueno, no creo que nadie esté dispuesto a comprar algo que está roto. Pero es que si vendo mis juguetes no me va a quedar ninguno para jugar. No tienes por qué venderlos todos. Solo aquellos con los que ya no juegues. Además, estoy seguro de que va a haber algún otro niño vendiendo juguetes con los que ya no juega. Y tú querrás comprarle alguno. ¿Ah, de verdad? Kaiju pensó que aquella era una estupenda idea. Iba a vender los juguetes que ya no quería y los iba a cambiar por otros mucho más bonitos. Kaiju estaba deseando que llegara el día del mercadillo. ¡Todo listo, papá! Has hecho un gran trabajo. Vamos a sacarlos fuera y a montar la mesa. He traído mi hucha. Me parece muy buena idea. Así podrás guardar el dinero que ganes vendiendo tus juguetes. ¿Cuándo puedo comprar juguetes nuevos, mami? Bueno, primero deberías deshacerte de alguno de los viejos, cielito. Y así tendrás dinero para comprar nuevos. Vamos a dar un paseo para ver qué es lo que venden los otros niños. Se hace así... ¡Y sorpresa! ¿Me lo compras, mamá? Es un juguete realmente bonito. ¿Se lo quieres vender a Jeffrey? No, la verdad es que yo no quiero vendérselo a nadie. ¿Estás seguro, Kaiju? Hace mucho tiempo que no juegas con él y antes estabas decidido a venderlo. Yo te entiendo, Kaiju. Si cambias de opinión, dínoslo, ¿vale? Kaiju, ¿por qué estás guardando otra vez los juguetes? Porque ya no quiero vender mis juguetes. Tengo una idea. ¿Por qué no damos un paseo para ver qué es lo que venden los demás? Hola, Kaiju. ¿Qué te pasa? Me parece que a Kaiju no le gusta demasiado el mercadillo. ¿Por qué está vendiendo perritos calientes, señor Hinkle? Verás, en un mercadillo se puede encontrar de todo. Hasta perritos calientes para pequeñuelos comilones que tienen que animarse. Aquí tienes. Solo te costará una sonrisa. Gracias. ¿Lo ves? Los mercadillos pueden ser algo muy divertido. Mira, mamá. Tienen la casa afuera. Tienes razón. Parece que está afuera. Kaiju pensó que sería divertido dormir al aire libre. Se imaginó cómo sería dormir bajo las estrellas. ¡Qué divertido, mamá! Mira esto, Kaiju. ¡Guau! Me lo llevo. A Kaiju le gustó mucho pasear por las casas de los vecinos y ver lo que vendían. La gente había puesto en venta un montón de cosas interesantes. ¿Esto para qué sirve, mami? Es un abrelatas eléctrico. Aprietas aquí y abre la lata automáticamente. ¿Me lo compras? Ya tenemos un abrelatas que funciona de maravilla. Vamos a buscar algo que nos haga falta. ¡Mira! A ti te viene un poquito grande. Trae. Deja que me lo pruebe yo. ¡Te queda muy bien! ¿Qué te parece este otro? ¡Mami! ¡Mira! Es un juguete muy bonito, Kaiju. Me lo compras. ¿Por qué no vamos a ver si papá ha podido vender algo antes de comprar nada? Kaiju se quedó triste porque no pudo comprarse el juego de construcción. ¡Yo quiero ese juguete! Pero, Kaiju, si ni siquiera cabe en tu caja de juguetes... Kaiju pensó que para que el juego de construcción ocupiera en su caja, iba a tener que deshacerse de algunos de sus juguetes viejos con los que ya no jugaba. Y pensó que aunque él ya no jugaba con ellos, a lo mejor había alguien que sí que los quería. Y encima, si los vendía, tendría sitio para el juguete nuevo. ¡Toma, Jeffrey! ¡Sí que te lo vendo! ¿En serio? Gracias, Kaiju. A Jeffrey le va a encantar jugar con tu juguete. Es que yo ya nunca juego con él. A cambio, a lo mejor tú encuentras algún juguete nuevo por ahí. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias! Mira, papá. Vaya, me alegro, Kaiju. Pensaba que al final querías conservar tus juguetes. No, todos no. Tengo una idea. ¿Por qué no los pones sobre la mesa para que todo el mundo pueda verlos? ¡Mamá, mira! ¡He vendido todos mis juguetes! Eso es fantástico, Kaiju. Has hecho muy bien. ¿Podemos organizar otro mercadillo dentro de poco? Va a ser necesario. Mira la de cosas que ha comprado tu mamá. Esto se merece una celebración. ¿Por qué no vamos a tomarnos un helado? ¿Qué te pasa, Kaiju? ¿No quieres un helado? Me temo que Kaiju antes quiere otra cosita. ¿A que sí, cielo? ¡Sí! Kaiju se alegraba mucho de haber vendido todos sus juguetes porque así tenía sitio para su nuevo juego de construcción. Kaiju se asustó mucho. Jamás había oído un ruido que viniera de la calle tan fuerte como aquel. ¡Gilbert! ¡No pasa nada, Gilbert! Solo es una tormenta. El pobre Kaiju estaba intentando calmar a Gilbert, pero los rayos y los truenos también le asustaban a él. Y cuando Kaiju tiene miedo por la noche, necesita a mamá y a papá. ¡Ven, Gilbert! ¡Entra! ¡Corre! ¡Papá! 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 ¡No pasa nada, Kaiju! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Kaiju! 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 ¿Dónde estás? ¡Aquí dentro! ¡Pero si estás aquí! ¿Qué haces metido en el armario? ¡No me gustan nada las tormentas, papá! ¡Sí, lo sé! ¡Oye! Seguro que con un buen chocolate caliente se te pasa el susto. ¡Vale! Las tormentas hacen demasiado ruido, ¿verdad? Solo es el viento, Kaiju. Cerraré la ventana. Kaiju se alegró de que su papá echara las cortinas, porque la verdad es que aún seguía un pelín asustado. ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¿Cómo está el tuyo, Kaiju? ¡Aaah! ¡Papá! ¡Que se vaya! Vamos a hacer que se vaya entre los dos. ¿Cómo? Cuando era pequeño a mí también me daban miedo, pero la abuelita me enseñó el juego de contar. ¿Quieres que te enseñe cómo se juega? Cuando se ve el relámpago empezamos a contar. Luego, cuando el trono haga ¡bum! paramos. Y así haremos que se vaya. ¿Estás listo? Uno, dos, tres... Bien, la próxima vez que contemos llegaremos hasta el cuatro. Y eso querrá decir que la tormenta se aleja. ¿De verdad? ¿Y si cuentan muy, muy rápido, si nada más deprisa? Ahora que Kaiju y papá estaban jugando al juego de contar, la tormenta ya no le daba tanto miedo. ¿Va a volver a hacer boom? Sí, Kaiju. Volverá a hacer boom. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡He contado hasta siete! La última vez solo pude llegar hasta cinco. ¡Funciona! La tormenta se está alejando de aquí. Tienes razón. Ahora hay que volver a la cama. ¡Vamos, sube! ¡Vale, papá! Con la tormenta alejándose y Gilbert a su lado, Kaiju volvió a sentirse a salvo y feliz. De excursión por el bosque Kaiju estaba deseando explorar el bosque con la señorita Martin y sus amigos de la guardería. Niños, hoy vamos a buscar un tesoro. Lo pasaremos muy bien. ¡Bien! ¡Qué clase de tesoro! Era la primera vez que Kaiju iba al bosque en busca de un tesoro. Todos encontraremos algo especial. Y os lo podréis llevar a casa. ¡Anda! ¡Mira qué dibujos más graciosos! ¿Alguien puede decirme qué son? ¿Pies de animales? Muy bien, Leo. Son huellas. Estas son de un pájaro, de un conejo, un ciervo y esta de un oso. ¡Es enorme! A Kaiju le hacía mucha ilusión pensar en lo que se podía encontrar en el bosque. Vamos a echarle un vistazo a los nenúfares. ¿Veis cómo en vez de crecer en el suelo crecen en el agua? Kaiju pensó que había encontrado un tesoro fantástico en la charca. ¡Mirad qué peces más raros! Se llaman renacuajos. Son los bebés de las ranas. ¡Ah! ¡Ahí hay otra rana! ¡Hala! ¡Se ha comido una mosca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cruac! 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 ¿Qué es eso? Bien, vamos a buscar pistas. ¡Mirad este palo! Y aquí tiene algunas marcas. ¡Es un tesoro fantástico, Leo! Son marcas de dientes. ¿Sabe alguien qué animal tiene unos dientes tan fuertes como para hacer esas marcas? Es de color marrón, tiene la cola plana y unos dientes muy grandes. ¿Un castor? ¡Muy bien! Y esa de ahí es su casa. Se llaman presas. Siempre están mordiendo madera para que los dientes no les crezcan demasiado. ¿Esa es la casa de un castor? ¿Podemos echar un vistazo? No debemos molestarlos, Caillou. Tenemos que dejar la naturaleza tal y como nos la encontramos. Vamos, aún nos quedan muchas cosas por ver en el bosque. Caillou se preguntaba qué sería lo siguiente. ¡Ay! Te voy a enseñar un truco, Caillou. Coge la rama y sosténla como si estuvieras abriendo una puerta. ¡Guau! ¡Es un árbol de Navidad grandísimo! Caillou pensó que era el mejor árbol de Navidad del mundo. Y encima ya estaba decorado y todo. Caillou pensó que una piña era un tesoro estupendo. ¡Yo la he visto primero! ¡No, Caillou! ¡Es mía! El bosque está lleno de bonitos tesoros. Si sigues buscando, seguro que encontrarás algo mejor. Caillou se preguntaba qué podía ser mejor que la piña. Y estaba muy nervioso pensando en lo siguiente que podía encontrarse. Tiene un anillo por cada año que ha vivido el árbol. Vamos a contar cuántos años tenía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Hala! ¡Este árbol era muy viejecito! ¡Caillou quería saber de dónde venía aquel ruido tan raro! De repente, Caillou se sintió solo y asustado. No había ido muy lejos, pero ya no veía a los demás. ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Caillou! Es muy fácil perderse en el bosque. No puede separarte del grupo. Pero es que he oído un ruido muy raro y quería saber qué es lo que era. Sonaba como si alguien estuviese llamando a una puerta. ¡Shh! Vamos a quedarnos calladitos a ver si lo volvemos a oír. ¿Lo veis? Es un pájaro carpintero. Está buscando bichos para la cena. ¿Puedo comer unas poquitas vallas? Hay que tener mucho cuidado, Caillou. No todas las vallas son comestibles. Pero seguro que esas moras de ahí están buenísimas. ¡Mmm! ¡Oh, qué mala! ¡Quiero comerse mi mora! Quédate quieto como una estatua, Caillou, y te dejará en paz. ¡Oh! Caillou estaba un poco triste, porque era el único que no había logrado encontrar ni un tesoro. Muy bien, niños. Ya tenemos que irnos. Tomad, limpiaos. Creo que deberías ir a limpiarte el arroyo, Caillou. ¡Mmm! Caillou pensó que era una roca muy bonita. ¿Qué tienes ahí, Caillou? He encontrado una roca. Es... ¡Oh! ¡Una tortuga! Caillou había encontrado el mejor tesoro de todos. Estaba escondida dentro de la piedra. Es su concha. Las tortugas llevan la casa a cuestas para protegerse. ¡Qué bonita! No la agobiéis. Las tortugas son muy tímidas. Vamos, Caillou. Tenemos que irnos. ¿Me la puedo quedar? No, porque entonces viviría muy lejos de su casa. Caillou quería quedarse con la tortuga, pero sabía que iba a ser más feliz en el bosque. Adiós, tortuguita. Espera volver a verte. Caillou. Caillou, ¿dónde estás? ¿Y qué está haciendo aquí la cesta de la colada? ¡Mira, mamá! Soy una tortuga. Esta es mi casa nueva. Yo te ayudo, Rosy. ¿Necesitas ayuda con los espaguetis, Caillou? Yo no soy tan pequeñajo como Rosy. Puedo comérmelo yo solo. ¿Puedo llamar a la abuelita? Pues claro. Te marcaré el número. No, ya marco yo. Caillou sabía que había una tecla especial en el teléfono en la que ponía Abuelita. No quería que su mamá le ayudase. ¡Hola, papá! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Hola, Caillou! Estoy pintando el porche para que quede como nuevo. ¿Puedo pintar contigo? La abuelita dice que se me da muy bien pintar. Lo siento, Caillou, pero esta pintura es diferente. Pintar una casa supone mucho trabajo. Pero yo quiero pintar, papá. Cuando seas un poquito más mayor, ¿vale? A cambio, ¿por qué no vas a hacerle un dibujo a la abuelita? Caillou estaba muy triste. Quería ayudar a su papá y demostrarle que podía hacer las cosas él solito. ¡Mamá! Sin embargo, a veces Caillou necesitaba ayuda. ¡No llego! Aquí te lo dejo. Vamos, Rosy. Es la hora de la siesta. A Caillou le gustaba la pintura de dedos, pero seguía queriendo ayudar a su papá a pintar la casa. Caillou quería demostrarle a su papá que podía pintar una casa. Caillou se sentía muy orgulloso. Tenía muchas ganas de contarle a su papá lo bien que le había quedado la casa de muñecas de Rosy. ¡Hola, Caillou! ¿Qué tal va el dibujo de la abuelita? He pintado la casa de muñecas de Rosy. Debe de ser un dibujo muy bonito. Sujeta la brocha mientras termino y luego me lo enseñas. ¿Qué es eso? Es un cartel para avisar a la gente de que está recién pintado. A Caillou no se le ocurrió lo de poner un cartel, pero le pareció una gran idea. ¿Ese es el dibujo que le has hecho a la abuela? Es un cartel de recién pintado como el tuyo. Papá empezó a preguntarse qué era lo que había pintado Caillou. ¡Kilper! Caillou pensó que ojalá hubiera sabido lo del cartel antes de dejar a Gilbert solo con la casita. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Caillou se sentía fatal. Quería demostrarle a su papá que podía hacer un buen trabajo. ¡Lo siento, papá! Tus pinturas de dedo son para el papel. No debes pintar con ellas en ninguna otra parte a menos que te lo digamos mamá o yo. Es que yo quería ayudarte a pintar la casa. Me temo que aún no estás preparado para eso, pero puedes ayudarme a limpiar esto. ¿Cómo va el trabajo? ¡Muy bien! Con la ayuda de Caillou, papá limpió todo aquel desastre y volvió a pintar la casa de Rosie. ¡Que no se te olvide poner el cartel! Caillou y acción de gracias ¡Mira, mamá! ¡Voy a cogerla! ¡Sirve! ¡Mamá, juega conmigo! Vale. Veo que os lo estáis pasando en grande. ¡Papá! ¿Qué has comprado? ¿Me has comprado algo para mí? A ver, he comprado zanahorias, patatas, zumo, lechuga, pimientos y cebollas. ¡Oh, sí! Aquí hay algo para ti. Caillou no sabía lo que era. Parecía maíz, pero los granos eran de muchos colores. ¿Me lo puedo comer? No, solo es de adorno, Caillou. Es una mazorca de maíz secada al sol. La pondremos en el centro de la mesa en acción de gracias. Hay que preparar un montón de cosas. Así que manos a la obra. Caillou quería quedarse jugando con las hojas. Pero como jugar solo no era divertido, decidió ayudar con los preparativos de acción de gracias. ¿Por qué estás llorando, papá? Porque mamá me ha obligado a cortar cebollas y me hacen llorar. A mí no me gusta la cebolla. Toma, Rosy. ¿Te gustaría ayudarme, Caillou? Sí. Toma, pártelo en trocitos pequeñitos para el relleno. A Caillou le gustaba ayudar a sus papás en la cocina, pero prefería estar fuera jugando con Gilbert. ¡Pam, pam! ¡Yo también, Caillou! Toma, Rosy. Tienes que partirlo en trozos pequeñitos, ¿vale? ¡No, Rosy! ¡Mami! ¡Rosy se está comiendo el pan! ¿Tienes hambre, Rosy? Voy a prepararte algo. Caillou, ¿a dónde se ha ido? ¡Te pillé! ¡Yo también quiero jugar! ¡Hace mucho viento! ¡Vamos a jugar dentro de casa, Gilbert! ¡Vamos, Gilbert! ¡Guau! ¡Vamos, Gilbert! Aquí estás. ¿Puedes ayudarme a poner la mesa, por favor? ¡Perfecto! ¿A que es bonito? ¡Cielo! ¡No encuentro los guisantes! ¡Ahora mismo voy! ¿Crees que podrás terminar tú solito, Caillou? A Caillou ya no le apetecía poner la mesa. Se quedó atontado mirando el centro tan colorido que había preparado mamá. Y pensó que no era del todo perfecto. Esto tiene que estar arriba. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mancela! ¡Devuélvemela, Rosy! ¡Tiene que estar en la mesa! ¡No! ¡Manzana de Rosy! ¡Oh, no, Caillou! ¡Lo siento! No pasa nada. ¿Por qué no terminas de poner la mesa y ya lo recogeremos todo luego? Cuando termines, ven a ayudar en la cocina, ¿vale? Caillou empezó a pensar que los preparativos suponían demasiado trabajo. Ven, termina de poner esto en la cesta. Yo ya no quiero ayudar más. Pero, Caillou, el Día de Acción de Gracias es un día muy especial que sirve para dar las gracias por toda la suerte que tenemos. Por eso todos ayudamos a preparar un gran festín, para disfrutarlo juntos y dar las gracias. Y también debemos recordar lo muy afortunados que somos de tener una familia con la que podemos compartir toda esta comida. Toma, pruébalo. La abuelita y el abuelito van a venir a celebrar el Día de Acción de Gracias con nosotros. ¡Madre mía, qué tarde es! Pero si todos colaboramos, sé que lo conseguiremos. ¡Yo quiero ayudar! Caillou entendió que Acción de Gracias es un día muy especial y decidió que sí quería ayudar a mamá y a papá a preparar la comida. Además, la comida olía tan deliciosamente bien que le estaba empezando a entrar un poco de hambre. Gilbert, no es un buen momento para jugar. ¡Tengo que ayudar a mamá y a papá! Voy a ayudar a mamá con la decoración. ¡Buena idea, Gilbert! ¡Mira, Gilbert! Todos tienen una hoja. Y tú también. Caillou estaba muy orgulloso con su decoración de la mesa para la cena de Acción de Gracias. Y con las hojas que le sobraron, se le ocurrió un juego. ¡Gilbert, no! ¡Abuelita! ¡Abuelito! Ya están aquí. ¡Oh, y la mesa aún no está puesta! Yo ya he puesto la mesa, mamá. ¡Oh! Gracias, Caillou. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Ese pavo huele de maravilla! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Caillou! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Es mi juego! ¡Tenéis que seguirme pisando todas las hojas del suelo! Caillou estaba muy contento porque todos estaban participando en su juego de Acción de Gracias. Y estaba deseando que todos admirasen la bonita decoración que él solito había hecho en la mesa. ¡Vaya! ¡Qué idea más bonita! ¡Todos tenemos una hoja! ¡Esto sí que es una sorpresa, Caillou! ¡Has hecho un trabajo maravilloso! ¿Estamos todos listos para comer? ¡Sí! ¡Rosy no ha comido casi nada! Porque lleva todo el día picoteando. Caillou nos ha ayudado un montón. ¿Verdad, Caillou? ¡Ajá! ¡Te he pillado metiendo el dedo! ¡A Jilbert le encanta tu pastel de calabaza, abuelita! Y a mí también. Y a mí... ¡A Jilbert le encanta! Gracias por ver el video.